Bien, buenas tardes. En el juzgado de investigación preparatoria del programa, los 17 días del mes de agosto del 2023, siendo las 2 y 30 de la tarde, se da inicio a la continuación de la audiencia de control de posesión fiscal en el expediente 52-2019-64, seguido contra Fernando Escobar Anasca y otros por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de la empresa consultora y consultora de EIPOICOSAC y líder Ramón Parra Uzcategui. Dirje a la audiencia, el juez Araísa Las Cornejos, se deja constancia que la audiencia se lleve a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales de defensa pública. Para los fines del acta vamos a pedir las acreditaciones del Ministerio Público en primer lugar si lo vas a acreditar. El Ministerio Público, por favor, su acreditación. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Inés Instituto Barbosa, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Pau Cuarón. Y con los demás datos, sea consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, por la parte de la realidad, me parece que no hay defensa técnica. La defensa técnica de Fernanda Escobal Anasca y Susana Pilar Mesa y Nostrosa, si lo vas a acreditar. Buenas tardes, señor magistrado. Y con lo presente, que le hables el abogado Rodrigo Antonio Portilla Costa, con registro local 71.402. Y lo demás datos ya consignados en las sesiones. Correcto. Muy bien. La defensa técnica de este caso. Se encuentra presente. Entendemos que se encuentra presente el letrado Willy Valera Vargas. Por favor, si vas a acreditar, indicando a quien representa. Señor magistrado, muy buenas tardes. Como siempre, extendiendo el saludo a la señora representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y demás enlazados a la presente. En representación del señor Ramos Reaño, el letrado Willy Redórico Valera Vargas, con CAL 6.3.610, demás datos ya consignados en sesiones anteriores. José Daniel, ese es el nombre. José Daniel Gamarra Reaño. Usted representa a esa parte procesal, ¿no? Sí, solo a él. Correcto. Muy bien. La defensa pública, sirva se acreditar. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor presidente. Defensor Público Penal de Pocará. Agustinio Alfonso Reaño, en la presencia de la agencia como defensa necesaria de la parte diputada. Señaló el domicilio en el primer piso de la municipalidad de Pocará. Casillas del signo de 73.2.85. Muchas gracias, señor juez. Muy bien. Gracias, señor juez. Correcto. Entonces, doctor Augusto Rejas, ¿a quién está representando usted? ¿Tiene claro el patrocinio que viene diciendo? Todos los procesados, señor juez, en este expediente tienen algo particular, pero en ocasiones a veces no concurren porque se le puso muestra de diligencia. Así ha ocurrido antes con el señor Guerra Morales. No sé si tendrá abogado en esta ocasión, señor juez. Bueno, pues vamos a dejar establecido, por favor, ya en la audiencia anterior. Usted también ha participado. Y quienes no tienen abogado defensor son Diego Huachaca Taipe y Jorge Antonio Guerra Morales. ¿Qué serían los acusados respecto de quiénes usted va a ejercer su defensa en calidad de defensa necesaria? ¿Hay algún inconveniente de parte de usted, doctor Augusto Rejas? No, señor juez. Conforme digo, Huachaca Taipe y Jorge Antonio Guerra Morales. Correcto. A ver, me parece que ha ingresado el usuario Jorge Guerra Morales. Muy bien. Por favor, prenda su audio y video para que nos brinde sus datos. El usuario Jorge Guerra. Señor Jorge Guerra. Buenas tardes con todos los presentes. Sí, con todos los presentes, doctor. Mi nombre es Jorge Antonio Guerra Morales, con un número de DNI 4754-7778. Ya, muy bien. Ya los demás datos tenemos de usted. Sin embargo, tiene su abogado defensor, señor Guerra Morales. Señor Jorge Guerra, ¿nos escucha? Señor Jorge Guerra, por favor, prenda su audio. Señor Jorge Guerra, por favor, prenda su audio. Señor Jorge Guerra, doctora Mardin, si pudiera publicarse, por favor, con el procesado Jorge Guerra. Sí, doctor, bueno, ¿le escucho? Doctor, ¿le escuchan? Sí, señor Jorge Guerra, ¿quién es tu abogado defensor? Yo le había comentado que, este, tal como el doctor, este, José, este, el doctor no me ha podido apoyar. Si hay una situación en la que no ha solucionado sus temas y no me ha podido apoyar por el momento. Ya, ¿estamos hablando del defensor público o de otro abogado? No, de otro abogado particular con el que estaba yo. Ah, ya, muy bien. Ahora está el defensor público, Augusto Rejas Guamano. ¿Hay algún inconveniente para que él sea su abogado defensor? No, yo no tendría otra opción de mi parte, ¿no? Por el momento, cual, mi abogado no me ha podido apoyar, ¿no? Tendría que asumir o más. Muy bien, entonces está de acuerdo. Correcto. Muy bien, entonces, ¿cómo se tendría presente o pendiente la defensa técnica de Diego Huachaca Taipe? Habiéndose dispuesto las notificaciones pertinentes, en la audiencia anterior ha venido participando el defensor público, dado que no tenía acreditado un abogado de libre elección, el procesado Diego Huachaca Taipe. En ese sentido, respecto a los demás acusados, ¿tienen su abogado de libre elección que se han acreditado? Vamos a consultar al Ministerio Público y a los señores abogados si tuvieran alguna objeción para la instalación de esta audiencia por el Ministerio Público. Por esta parte, ninguna objeción, señor magistrado. Por la defensa técnica de Escobar Lanazca y Mesa Inostrosa, ¿alguna objeción? Por mi parte, ninguna, señor magistrado. Bien, por la defensa técnica, en este caso de José Daniel Gamarra Reaño, ¿alguna objeción? Ninguna, señor magistrado. Bien, por la defensa pública, ¿alguna objeción? Ninguna objeción, señor Fecosor. Muy bien, se da por instalada la presente audiencia, conforme a lo acontecido en la audiencia de fecha 26 de junio del 2023. Que ha suspendido esta audiencia, teniendo en cuenta las previsiones que debía tomar el defensor público con respecto a lo acontecido en la presente causa y ejercer el derecho de defensa que les asiste a Diego Huachacataipi y Jorge Antonio Guerra Morales. Igualmente, se le ha puesto a disposición todos los actuados para los fines de las revisiones pertinentes. En ese sentido, conforme a la naturaleza de la presente causa, habiendo sido devuelta la misma para los fines de la subsanación de diversos aspectos que han sido señalados en su oportunidad, vamos a presentar a la presentación de los actores que han sido señalados en su oportunidad. Vamos a presentar a la presentación de los actores que han sido señalados. Bien, entendemos que el Ministerio Público ha cumplido con presentar un requerimiento de acusación en vía de subsanación y se encuentra pendiente de sustentarse el mismo. ¿Alguna precisión por parte del Ministerio Público antes de iniciar con la sustentación que le corresponde? Sí, señor magistrado. En la sesión anterior, señor magistrado, ya había sustentado todos los elementos de convicción. Continuando, señor magistrado, habíamos quedado a partir de la participación que se le atribuía a cada uno de los acusados. Bien, pero, a ver, vamos a ver, ¿el Ministerio Público ya ha sustentado este requerimiento acusatorio, sustanatorio, doctor? Estoy advirtiendo que se han suspendido las audiencias. Sí, señor magistrado. Lo hemos quedado para continuar, señor magistrado, a partir del grado de participación para adelante. Ya se han sustentado todos los elementos de convicción, los hechos precedentes, concomitantes posteriores. Todo ello, señor magistrado, ya se había sustentado y todos los elementos de convicción. Muy bien, en efecto, se tiene el desarrollo de la audiencia del 22 de marzo del 2023, en el que se ha indicado que la continuación de la audiencia sería a partir del grado de participación de los acusados. Sobre el particular, alguna observación por parte de la defensa técnica, en este caso el letrado, vamos a ver. Señor magistrado, ¿se refiere a si nosotros hemos presentado nuestra absolución de acusación? Sí, o al respecto. Vamos a continuar esta audiencia a partir de la sustentación, o de la culminación del requerimiento fiscal a partir del grado de participación para adelante. ¿Hay alguna observación por el particular? Ninguna, señor magistrado. Perfecto. ¿El letrado Willy Valera? Ninguna, doctor. ¿En la defensa pública? Señor juez, el grado de participación de mi patrocinado, Eduardo Morales, ha sido solamente como técnico y él está negando los cargos que le inscribió el Ministerio Público. Lo mismo sucede con Diego, con Diego Achaca-Taype, que ha sido el sofer. Eso es lo que tengo en conocimiento de la posición de cada uno de ellos. A ver, doctor Augusto Rejas, estamos preguntándole si hay algún inconveniente para continuar con la sustentación del requerimiento de acusación fiscal a partir del grado de participación. No, ninguno se recibe a ser juez. Correcto. Muy bien, entonces, consideramos el uso de la palabra del Ministerio Público para la culminación de la sustentación de la subsanación de la acusación fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. En el presente caso, señor magistrado, se ha comprendido a los acusados Fernando Escobar Lanazca, José Daniel Gavarrá Reaño, José Antonio Guerra Morales, Diego Achaca-Taype y Susana Pilar Mesa, y Nostrosa, en su condición de coautores del delito contra el patrimonio robo agravado en agravio de la empresa constructora y consultora DEA Import Ingenieros, representada por doña Dina Elga Arca Paitán Poma, y en agravio también de Hilde Ramón Parra Oscategle. En ese sentido, señor magistrado, se ha tipificado en el presente caso el artículo 88 del Código Penal tipo base, el cual señala, pues, el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayendo del lugar en que se encuentra empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Bueno, la forma grabada del artículo 189, en este caso el agravante, la pena será no menor de doce ni mayor de veinte si el robo es cometido durante la noche en o en un lugar desolado, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. En ese sentido, señor magistrado, con respecto a la coautoría, pues, está prevista también en el artículo 23 del Código Penal. En el presente caso, señor magistrado, este elemento de sustracción y apoderamiento se encuentra presente en tanto los acusados previa repartición de roles han sustraído la maquinaria retroexcavadora de la localidad de Paucará, con el cuento de realizar labores de construcción de una pisigranja a la altura de Pumarangra, Paucará, no obstante, antes de llegar al lugar del supuesto trabajo, se apoderaron ilegítimamente, transportándolo con destino a la ciudad de Arequipa, siendo intervenidos al día siguiente, esto es el día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la ciudad de Pisco, gracias al GPS de reserva con que contaba la maquinaria robada, la misma que fue activado por la empresa fabricante de Estados Unidos. Respecto a la violencia empleada, se tiene que, en el presente caso, el elemento objetivo está presente de manera evidente e innegable cuando los acusados Fernando Escobar Lanazca, José Daniel Gamara Reaño y José Antonio Guerra Morales, haciendo uso de la violencia física contra el operador de la maquinaria retroexcavadora Hilde Ramón Parra Uzcategui, han logrado despojar de dicho bien mediante la utilización del arma de fuego, con el cual lo intimidaron y amenazaron con matarlo. Si es que oponía resistencia, llegando inclusive a agredirle físicamente, propinándole un golpe con la cacha del arma de fuego, por lo cual la violencia y amenaza con la con que han actuado los tres acusados para vencer la resistencia del agraviado Hilde Ramón Parra Uzcategui, al momento de la comisión de los hechos, se encuentra presente. Con respecto a los numerales 2, 3, 4 y 8, durante la noche o en el lugar desolado, a mano armada o con el concurso de dos o más personas, sobre el vehículo automotor, sus autopartes o accesorios, se tiene lugar desolado. En el presente caso, este hecho se ha verificado con el acta de inspección realizado en el lugar de los hechos Pumarangra Alta Paucará, donde se ha verificado que el lugar denominado Chaupijasa, donde se produjo el despojo de la maquinaria del operador Hilde Ramón Parra Uzcategui, es un lugar, es un paraje desolado, a mano armada, se configura en el delito de robo agravado cuando la gente porta o hace uso de un arma para apoderarse ilegítimamente de un bien, de un mueble, o sea, de un bien mueble de su víctima. En el presente caso, el ilícito penal se ha configurado luego de que los acusados, Fernando Escobar Lanazca, Jorge Antonio Guerra Morales y José Daniel Gamarra Reaño, haciendo uso del arma de fuego como objeto contundente con el empleo de la violencia, vencieron y anularon la capacidad de resistencia de la víctima para sustraerle la maquinaria pesada que tenía en su poder debido a que con la mencionada arma le amenazaron diciéndole si es que oponía resistencia lo matarían y con la misma, con la misma cacha del arma de fuego, uno de los acusados, que no fue precisado por el agraviado, le propinó un golpe en la cabeza, ocasionándole una herida contusa, conforme se tiene acreditado con el certificado médico de Hilde Ramón Parra Uzcategui, quedando con ello, ha acreditado también la violencia y la amenaza empleada por parte de los acusados, Fernando Escobar Lanazca, Jorge Antonio Guerra Morales y José Daniel Gamarra Reaño, contra el agraviado para despojar el bien. Concurso de dos o más personas. Se requiere, en este caso, que previo concierto de voluntades, un dominio funcional del hecho y la repartición de roles, de modo que, en estricta sujeción al principio de legalidad y adecuada interpretación de los fundamentos del derecho penal peruano, el robo con el concurso de dos o más personas solo puede ser cometido por autores o coautores. En el presente caso, el ilícito penal ha quedado configurado bajo esta agravante, en tanto han participado los encauzados bajo un concierto previo de voluntades, distribución de roles y dominio funcional del hecho. Con el único fin de sustraer la maquinaria retroexcavadora y apropiarse ilegítimamente del mismo para obtener un provecho, razón por la cual se ha considerado la existencia de una coautoría por parte de los acusados. Sobre el vehículo automotor, sus autopartes, hace referencia cuando el robo se produce sobre un vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Aquí, el agravante se configura cuando el objeto del robo es un vehículo, sus autopartes o accesorios. En el presente caso, el objeto material sobre el cual ha recaído el ilícito penal es un vehículo pesado de alto valor patrimonial, como se tiene la factura electrónica número 0011192, obrante en la carpeta fiscal. En el presente caso, el medio comisivo empleado por el acusado Fernando Escobar Lanazca, Jorge Antonio Guerra Morales y José Daniel Gamarra Reaño, ha sido mediante el empleo de la violencia y amenaza, pues para despojar la maquinaria pesada que se encontraba bajo la custodia del agraviado Hilder Parra-Uskategui, los tres acusados quienes se encontraban armados utilizando dicha arma de fuego, le amenazaron de muerte, si es que oponía resistencia. Y uno de ellos, no precisando cuál de ellos el agraviado, le propinó un golpe en la cabeza con la cacha del arma de fuego, ocasionándole al agraviado una herida contusa sangrante. Y los tres acusados, empleando la violencia y la fuerza física, le sacaron al agraviado fuera de la cabina de la maquinaria, logrando despojar el bien, mientras el acusado Jorge Antonio Guerra Morales se lo llevaba en la maquinaria, los acusados Fernando Escobar Lanazca y José Daniel Gamarra Reaño, tomándole al agraviado de ambos brazos, lo trasladaron al borde de un abismo donde le ataron los pies y manos y luego de envolverlo con plástico y asegurar con una cinta de embalaje, lo dejaron tirado en el suelo, retirándose los dos acusados, volviéndolos a amenazar que si intentaban escapar, lo iban a matar. En ese sentido, la violencia y la amenaza con el que han actuado los tres acusados para despojar el bien de la esfera de posesión del agraviado, se encuentra presente para los tres acusados, esto es para Fernando Escobar Lanazca, Jorge Antonio Guerra Morales y José Daniel Gamarra Reaño, quienes emplearon la violencia y la amenaza con arma de fuego para despojar el bien y trasladar a su esfera de dominio. Los acusados Susana Pilar Mesa y Nostrosa y Diego Huachaca Taipe, si bien no desarrollaron ningún medio comisivo como es la violencia o amenaza, sin embargo, han realizado el hecho delictivo de robo agravado en forma conjunta, existiendo para ello acuerdo mutuo entre los acusados Fernando Escobar Lanazca, Diego Huachaca Taipe, Jorge Antonio Guerra Morales y Susana Pilar Mesa y Nostrosa para la realización del hecho, quienes planificaron y se repartieron los roles que cada uno iba a cumplir para la ejecución del delito, logrando consumar la comisión del hecho criminal de manera conjunta. La coautoría. La casación número 1039 de 2016 Arequipa, en su fundamento noveno, regula la coautoría, en base a tres requisitos, la decisión común entre los intervinientes, existe una decisión común de realizar el delito en base a una actuación colectiva orientada al logro exitoso del resultado, el aporte especial, el aporte individual que realiza cada actuante es esencial o relevante para el logro del plan de ejecución. Tomar parte en la fase de ejecución, cada sujeto al tomar parte en la ejecución desplegó un dominio parcial del acontecer. Este requisito precisamente da contenido real a la coautoría. En ese sentido, señor magistrado, en el presente caso se ha establecido de manera clara y precisa el rol que cada acusado ha cumplido. Quienes han actuado de manera conjunta ha sido acreditado la contribución de cada interviniente, el cual ha sido dirigido a la obtención de un resultado, es decir, a consumar el delito de robo agravado. Susana Pilar Mesa y Nostrosa, juntamente con Jorge Antonio Guerra Morales, realizaron las tratativas con el propietario, pactaron el contrato y Susana Pilar Mesa y Nostrosa sacó la retroexcavadora de la posesión del propietario, contactó ella misma y entregó al operador de la maquinaria y a sus coacusados, Fernando Escobar Lanazca, Jorge Antonio Guerra Morales y José Daniel Gamarra Reaño. Para que estos, a su vez, despojen la maquinaria, previamente para ello ha existido un plan, existió acuerdo de voluntades, distribución de roles, y no olvidemos que la coautoría en sí misma, como grado de intervención delictiva, establece la comisión de un hecho criminal en forma conjunta. En ese sentido, si bien la participación de Susana Pilar Mesa y Nostrosa está centrada en la etapa preparatoria, también lo es que ha existido decisión común de realizar el delito de robo agravado, lo cual ha sido consumado. Es decir, cada acusado ha jugado un rol importante en la perpetración del delito, siendo el rol o la tarea del acusado José Antonio Guerra Morales, juntamente con Susana Pilar Mesa y Nostrosa, contratar la maquinaria retroexcavadora de su titular con la excusa o argumento de utilizarlo en la construcción de una pisigranja a la altura de Pumarangra, Paucará. José Antonio Guerra Morales participó también en despojar el bien mediante el uso de la violencia y amenaza al agraviado. Participó también en su calidad de operador de la maquinaria o de maniobrar dicha maquinaria, movilizándolo luego de sustraer hasta donde se encontraba el camión esperando, haciendo subir al camión de placa de rodaje B66A 888 con el cual se transportaba a la ciudad de Arequipa por su parte el rol que cumplía y desempeñaba el acusado Diego Achacataipe en la perpetración del delito en calidad de camionero de transport y transportar dicha unidad vehicular pesada con dirección a la ciudad de Arequipa. Asimismo, el rol que cumplía Fernando Escobar Lanazca era el de monitorear telefónicamente con sus demás coacusados para la sustracción, apoderamiento y transporte del vehículo pesado luego de despojar de la maquinaria empleando violencia y amenaza y luego de ejecutar dicho acto de manera conjunta con sus coacusados José Daniel Gavara Reaño fue el de custodiar y monitorear al camión que llevaba la maquinaria pesada desde el distrito de Paucará hacia la ciudad de Arequipa a bordo del vehículo automóvil de placa de rodaje ALS 188 de propiedad de Ricardo Juan Coronel Ramírez vehículo que fue prestado por Darwin Litneo Torres Baltazar el día 17 de febrero del 2019 en la ciudad de Lima con todo lo dicho en el presente caso los acusados en calidad de coautores han desplegado una conducta tendiente a sustraer la maquinaria retroexcavadora de la esfera de dominio de su propietario y de su eventual poseedor Hilde Ramón Parrauskategui previa repartición de roles apoderándose del mismo ilegítimamente y trasladándolo a su esfera de dominio por lo cual contaban con la disponibilidad potencial del bien para fines de su aprovechamiento en la ciudad de Arequipa en ese sentido señor magistrado el ministerio público ha subsumido pues la conducta de los acusados en el delito de robo agravado en su calidad de coautores y solicita la pena de 14 años y 8 meses de pena privativa de libertad con carácter de efectiva contra cada uno de los acusados es decir contra Fernando Escobar Lanazca José Daniel Gamarra Reaño Jorge Antonio José Antonio Jorge Jorge Antonio Guerra Morales Diego Huachaca Taipe y Susana Pilar Mesa y Nostrosa todo en agravio de la constructora y consultora de import ingeniero SAC representado por Dina Elga Paitán Poma y en agravio de Hilde Ramón Parra Uzcategui en ese sentido señor magistrado también el ministerio público solicita la reparación civil que debe ser fijada en la suma de 15 mil soles a razón de 5 mil soles a favor de Hilde Parra Uzcategui y 10 mil soles a favor de la consultora consultora y constructora de import ingeniero SAC representado por Dina Elga Arca Paitán Poma he terminado señor magistrado la parte formal muchas gracias muy bien estando a lo sustentado por el ministerio público y teniendo en cuenta que ha merecido este requerimiento acusatorio una nueva devolución con las tres sesiones que efectúa el ministerio público vamos a correr traslado a la defensa técnica de los acusados para su pronunciamiento respectivo y con ello emitir la resolución que corresponda la defensa técnica de Fernando Escobal Anasca y Susana Tilar Mesa y Nostroza lo escuchamos por favor su pronunciamiento señor magistrado usted escuchaba atentamente lo referido por la representante del ministerio público y vemos que la fiscalía se rehúsa subsanar las observaciones que en reiteradas oportunidades se le han manifestado conforme el artículo 349 literal A perdón literal B refiere que la relación clara y precisa de los hechos que se le atribuye al imputado con circunstancias precedentes concomitantes y posteriores en ese extremo respecto a Susana Pilar Mesa y Nostroza y Fernando Escobal Anasca la fiscalía en las circunstancias concomitantes ha vuelto a reiterar de forma genérica por ejemplo en el apartado número en el párrafo número 2 respecto a las circunstancias concomitantes ¿no? ha señalado uno de los imputados lo golpeó ahí del párrafo Cátegui lo obligaron a detenerse lo bajaron uno de los imputados lo golpeó no precisa digamos quienes realizaron notar acción sino de forma digamos genérica sin individualizar y particularizar qué es lo que hizo cada una de las personas a quienes está atribuyendo el hecho imputado y eso es una observación que se hizo se ha hecho en reiteradas oportunidades más la última observación fue esa y la fiscalía nuevamente ha reiterado lo mismo asimismo respecto al artículo 349 sobre la participación que se atribuye al imputado respecto a Susana Pilar Mesa y Nostrosa la fiscalía ha calificado la conducta como coautora sin embargo la fiscalía no ha precisado qué clase de autoría qué coautoría es conforme a la casación 1039-2016 si es una coautoría sucesiva si es una coautoría alternativa si es una coautoría aditiva teniendo en consideración que respecto a los hechos que atribuyen a Susana Pilar Mesa y Nostrosa la fiscalía refiere de que la señora Susana habría ido al establecimiento para digamos trasladar la retroexcavadora con el conductor de la retroexcavadora y luego la señora se bajó la pregunta es ese momento en ese momento se ejecutó el robo es decir ella participó bajo la premisa de la fiscalía en desplazar digamos a través de una violencia o amenaza a la retroexcavadora ella realmente participó en el supuesto robo es autora coautora es partícipe es cómplice la última vez su judicatura le hizo su observación a la fiscalía que corrige en ese extremo la fiscalía nuevamente ha reiterado colocarla en calidad de coautora asimismo no ha establecido qué tipo de coautoría es además señor magistrado la fiscalía también ha cumplido lo establecido en el 349 en el numeral 2 la situación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria vemos que los hechos que se atribuyen no hubo una formalización de la investigación preparatoria respecto a Susana Pilar Mesa y Nostrosa respecto a la formalización de Fernando Escobar Lanazca y los demás coprocesados es decir no ha formado parte de la formalización con los hechos que se le está atribuyendo a Susana Pilar Mesa y Nostrosa por lo cual está incumpliendo el artículo 349 literal 2 del código procesal penal por esas consideraciones señor magistrado entendiendo que son hechos digamos sustanciales lo que ya se están digamos si bien es cierto estamos en la parte formal también hay una observación respecto a los hechos que se le está atribuyendo sobre la atribución también del hecho invitado conforme a los artículos literales que ya he esgrimido en su momento por lo que la fiscalía tendría que nuevamente corregir en ese extremo a efecto de poder no vulnerarse el principio de imputación necesaria que goce toda persona cuando se le atribuye o se le imputa un delito por esas consideraciones nosotros en este caso esta defensa de acuerdo al artículo 302 literal inciso 2 del código procesal penal quiere decir los efectos de la acusación requieren un nuevo análisis del ministerio público el juez dispondrá la devolución de la acusación y se suspenderá la audiencia por un plazo de 5 días en consideraciones antes señaladas el magistrado invocamos este artículo a efecto de que se ha devuelto requerimiento acusatorio y se sustane correctamente la acusación por parte del ministerio público muy bien concedemos el uso de la palabra la defensa técnica de José Daniel Gamara Reaño doctor Valera doctor un segundo estaba activando el micro un segundo por favor señor magistrado muchísimas gracias como bien me antecede el doctor Portillo y lo ha dicho bien claro creo que es reiterativo el tema en cuanto a la fiscalía en cuanto a su teoría del caso y la cual valgan verdades es muy confusa pues dentro de su locación tanto respecto al supuesto de todos los involucrados en esta imputación perdón 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 disculpe doctor disculpe por favor en ese mismo sentido señor magistrado esta defensa efecto de no ser reiterativo porque no sé cuántas veces vamos a sostener la misma diligencia no no observado por parte de la intervención del ministerio público una participación en cuanto a cada persona si bien ha mencionado en esta particularidad de cada uno de los individuos de cierta manera el aporte lo que esta defensa no ha escuchado obviamente es a la persona de José Daniel Gamarra Reaño y por tanto pues obviamente para no caer en posibles nulidades ni regreso de la acusación presente o de la resolución que se puede emitir más adelante esta defensa se aúna el pedido del doctor Portillo señalando pues que se devuelva a la misma muchísimas gracias muy bien por la defensa técnica la defensa pública en este caso asiste a los procesados Diego Huachaca Taipe y Jorge Antonio Guerra Morales vamos a equipar el pronunciamiento por favor de la defensa pública en el mismo sentido que han precisado los colegas defensores de los co-imputados de mi patrocinado Diego Huachaca Taipe el ministerio público no tiene una precisión para señalar que cosa es lo que hizo Diego Huachaca Taipe y que cosa es lo que hizo Jorge Antonio Guerra Morales señala de manera genérica que ellos se han concertado sin embargo mi patrocinado Jorge Guerra por ejemplo nunca ha conocido a los otros señores él él concorre al lugar porque va a hacer un trabajo ¿no? ya ha señalado inclusive los vouchers ha señalado su vida no tiene antecedentes por esa consideración señor juez la defensa considera de que es insuficiente la sustanación que es el ministerio público y que su despacho debería devolverlo a efecto que en adelante no genere inulidades la defensa considera que debe devolverse a la fiscalía muchas gracias muy bien a ver vamos a poner el ministerio público para su pronunciamiento respectivo a efectos de resolver lo conveniente muchas gracias señor magistrado escuchando las observaciones que cada defensa técnica ha realizado señor magistrado en cuanto a los hechos realizados por los procesados por ejemplo Fernando Escobar Lanazca Susana Pilar Mesa y Nostrosa señor magistrado así como de los otros coacusados en este caso Jorge Antonio Guerra Morales José Daniel Gamara Reaño y Diego Huachaca Caipe señor magistrado está claramente precisado señor magistrado en la parte de la descripción de los hechos circunstancias precedentes concomitantes y se ha precisado la imputación concreta para cada uno de ellos y el rol que ha cumplido cada uno de ellos señor magistrado y eso ha sido pues claramente sustentado en la audiencia anterior porque esta audiencia señor magistrado ya es la continuación estoy continuando a partir a partir ya de los de la en este caso y a partir de la participación de hecho atribuido y circunstancias modificatorias de responsabilidad de cada uno de ellos asimismo pues señor magistrado la imputación concreta por cada uno de ellos está precisado y claro se ha hecho la subsanación de manera correcta en ese sentido señor magistrado se ha cumplido con las observaciones por las cuales pues el juzgado colegiado ha hecho retornar este proceso señor magistrado de huancabelica muchas gracias muy bien vamos a consultar únicamente a ver si algún de los abogados desea añadir algo final estamos viendo que pide el uso de la palabra letrado cortillo ratificar en todo lo que me ha dicho para no ser redundante pero la fiscalía no ha referido nada respecto a la coautoría que recuerdo el artículo 349 la participación que se atribuye al imputado en literal de respecto a Susana Pilar y Nostrosa no hemos escuchado ahorita digamos lo referente a la coautoría sobre Susana Pilar Més y Nostrosa porque usted en la última sesión le indicó a la fiscalía cuando le devolvió para que reformule la acusación usted le indicó de que reformule el tema de la coautoría toda vez de que no se ceñía la conducta de Susana Pilar Més y Nostrosa a la coautoría y conforme ya lo he citado la la casación 1039 con 2016 la 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 sala suprema perdón la sala penal transitoria establecido tres tipos de coautoría que es la sucesiva la coautoría alternativa y la coautoría aditiva en atención a que la propia fiscalía ha señalado de que Susana Pilar Més y Nostrosa se baja supuestamente se baja y quienes habrían digamos supuestamente realizado el presunto hecho delictivo habrían sido bajo la teoría fiscal los otros coprocesados sin embargo el hecho digamos de la acción de violencia que se requiere para tipificar el delito de robo no podría atribuirsele porque Susana Pilar Més y Nostrosa se habría bajado antes entonces la fiscalía no ha referido nada respecto al tipo de coautoría porque lo está atribuyendo digamos no lo ha sustentado o fundamentado porque estaría atribuyéndole el título de coautoría Susana Pilar Més y Nostrosa teniendo en consideración que hay un conozamiento de la sala penal transitoria entero que es la casación 1039 2016 Arequipa correcto muy bien en efecto hay un aspecto que al parecer no estaría siendo abordado por el ministerio público vamos a considerar la palabra a los abogados defensores y quisieran añadir algo final para los fines de la continuación de esta causa el doctor Valera Vargas algo que quisiera añadir si lo estima pertinente no doctor gracias bien la defensa pública señor juez no voy a agregar nada más bien por el ministerio público por favor si nos pudiera aclarar este aspecto del grado de participación que se atribuye en este caso a Susana Pilar Mesa y Nostrosa conforme a las observaciones que señala la defensa técnica han sido abordados o como lo estima pertinente el ministerio público señor magistrado en la imputación concreta que se ha reformulado en este caso en la acusación fiscal ahí se ha precisado la labor que ella el rol que Susana Pilar Mesa y Nostrosa ha cumplido señor magistrado ella ha brindado un aporte elemental para que pueda consumarse el delito en este caso y por lo tanto señor magistrado su participación ha sido pues para conseguir un fin común es decir han actuado en la comisión criminal en el hecho criminal en forma conjunta de manera activa todos en ese sentido señor magistrado está precisado la participación de Susana Pilar Mesa y Nostrosa en este caso señor magistrado observa la la defensa técnica de los tres eh de la doctrina que distinguen las formas de coautoría conforme a la casación diez veintinueve del dos mil dieciséis en este sentido señor magistrado la participación de Susana Pilar Mesa y Nostrosa está como coautoría aditiva o agregada toda vez de que su participación señor magistrado ha sido pues siguiendo la decisión común de realizar al mismo tiempo la acción ejecutiva por pero solo alguna otra de las acciones de dichas personas producirán el resultado en este caso ella ha participado desde el inicio sin embargo los otros han ejecutado la comisión señor magistrado con eso estaría aclarando la participación de Susana Pilar Mesa y Nostrosa gracias bien sobre el particular la defensa técnica en este caso lo que está manteniendo la observación respecto a Susana Pilar Mesa estima que estaría aclarado este extremo señor magistrado la fiscalía refiere la coautoría aditiva según señala la fiscalía esta aparece cuando varias personas siguiendo la decisión común realizan al mismo tiempo la ejecución ejecutiva al mismo tiempo la ejecución ejecutiva parte de esa premisa pero dice luego la acción de alguno de ellos resultará típica bien la pregunta es cuando se consuma de acuerdo a los hechos concomitantes cuando se consuma el hecho delictivo el hecho delictivo se consuma con el empleo de la violencia o amenaza para que se configura el tipo penal de robo es el verbo rector la pregunta es y aquí habría que analizarlo porque bueno al final eso de repente se ayudará para el debate de los aspectos sustancial pero la pregunta es el robo se configura cuando Susana Pilar Messi Nostrosa se baja del vehículo ese fue el ejercicio de violencia o amenaza digamos bajo el supuesto negado de la fiscalía porque Susana Pilar dice que Susana Pilar Messi Nostrosa digo supuesto negado porque nosotros negamos de que eso de hecho haya ocurrido pero ciñéndonos en la hipótesis fiscal Susana Pilar Messi Nostrosa se baja del vehículo en ese momento ella ejerce violencia y amenaza es decir debería ser coautora o sería un tipo de cómplice porque el robo bajo la tesis fiscal se produce posterior digamos más adelante no en ese momento esa es la observación porque en todo caso vendría a ser un hecho precedente no un hecho concomitante y el hecho concomitante el hecho precedente no vendría a ser punible entonces eso de ahí si es importante que se precise ese detalle porque estas han sido justo una de las observaciones de la sala también respecto a la imputación respecto a la atribución por parte de la sala para que digamos acarre la nulidad de ese estadio procesal de juicio oral entonces ¿por qué? porque eso vulneraría el principio de imputación necesaria es decir como una persona se va a defender de algo que no queda claro digamos si la consumación del delito fue cuando Susana Pilar si Nostrosa se baja ahí se configura el robo o fue cuando amenazan con pistola supuestamente como dice la fiscalía al conductor esa es nuestra razón señor magistrado muy bien lo que tenemos el panorama los criterios o los aspectos de discrepancia medulares están referidos al grado de participación que tendría Susana Pilar 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 Mesa y Nostrosa consultamos al ministerio público dado que en el desarrollo de esta audiencia ha ofrecido algunas aclaraciones respecto al grado de coautoría que estaría considerando respecto a esta parte procesal que evidentemente no han sido considerados en el requerimiento de acusación escrito que es materia de esta audiencia si estima pertinente ampliar estos extremos y considerarlo de manera escrita en un requerimiento acusatorio y ello teniendo en cuenta también las observaciones que sigue manteniendo la defensa técnica ello con el objeto de agilizar la presente causa toda vez que de lo contrario vamos a tener que resolver esta discrepancia y evidentemente emitir una resolución judicial entonces consultamos al ministerio público sin el mutuo propio estima pertinente la necesidad de reformular y sustentar de manera escrita estas aclaraciones que ha venido efectuando en la audiencia gracias señor magistrado señor magistrado la participación de Susana Mesa y Nostrosa ha sido claramente aclarada y su participación es como coautora señor magistrado en ese sentido el ministerio público va a persistir en su en su fundamentación señor magistrado gracias muy bien oído entonces al ministerio público a la defensa técnica de las partes procesales teniendo en cuenta el contradictorio efectuado que exige verificar algunos aspectos que si bien han sido parte del desarrollo de la audiencia así como que también este despacho tiene ya previstas otras audiencias en aras de poder cumplir adecuadamente la agenda de este órgano jurisdiccional este despacho se reserva la emisión de la resolución respectiva a efectos de pronunciarnos sobre la subsanación de la acusación fiscal conforme al desarrollo del contradictorio una vez emitida la resolución se pondrá en conocimiento de las partes procesales y se dispondrá lo conveniente para la continuación de la audiencia bien alguna observación por parte del ministerio público ninguna señor magistrado bien la defensa técnica el letrado Rodrigo Portillo ninguna señor magistrado defensa técnica doctor Willy Valera ninguna señor juez bien la defensa pública ninguna la resolución señor juez la resolución que se despacha dicta que se remita mi casilla sin 9 muchas gracias bien correcto con lo que concluye la presente audiencia siendo 3 y 28 de la tarde buenas tardes señor magistrado también voy a solicitar que se me notifique con la resolución que va a dictar muchas gracias correcto bueno se precisa que la resolución a emitirse va a ser notificada a todas las partes procesales como arreglo de ley muy bien buenas tardes gracias buenas tardes señor magistrado buenas tardes con todos permiso buenas tardes con todos buenas tardes buenas tardes con todos me retiro gracias 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 Gracias.